Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor, en esta hora delante de tu presencia, oramos por ese espacio, por ese lugar, Señor, que tú has diseñado para nosotros, Padre, donde vamos a crecer, donde vamos a impactar familias, donde vamos a restaurar matrimonios, jóvenes, niños, Señor, para tu gloria. Señor, el modelo de Jesús ha llegado a Indiana, Padre, para impactar la vida de cientos y miles de personas y familias en este lugar. Tú nos has traído, Señor, nos diste una palabra y es, desempaquen, porque ya están en casa. Bendigo a cada persona que entrará a este lugar y lo declaramos en el nombre poderoso del Señor Jesús, que así sea. Señor, concédenos este milagro, Padre. Necesitamos casa para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.